Lo que está pasando en Lajuan, lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. 9.17, 9.17 de la mañana en el espacio radial de la emisora Juan de Castellanos, oportunidad para todos los días mencionar y hablar acerca de cositas que suceden en la JDC y en nuestro contexto local. Estamos recordándoles a todos ustedes, amables oyentes, que las inscripciones para la Fundación Universitaria Juan de Castellanos están abiertas. ¿Hasta cuándo, Pau, están abiertas las inscripciones? Sí, señor. Bueno, las matrículas. Las matrículas están hasta el 4 de agosto del 2018. Esto para los estudiantes, nuevos estudiantes que estén mirando ya alguna carrera profesional aquí en la Juan de Castellanos. Les recordamos que tenemos 15 programas académicos y 10 especializaciones, pero vamos a concentrarnos en esta fecha límite de matrículas en nuestros programas de pregrado. Programas académicos como lo veamos esta mañana, ingeniería agropecuaria, también tenemos zootecnia, administración turística y hotelera, medicina veterinaria, trabajo social, contaduría pública, derecho. Tenemos ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, también está contaduría pública, ciencias políticas y relaciones internacionales, educación física, recreación y deportes. Mejor dicho, ustedes pueden averiguar más de nuestros programas académicos a través de www.jc.edu.co. Les recordamos entonces la fecha límite de matrícula, 4 de agosto del 2018, es decir, hasta este sábado. Este sábado tienen fecha. Recuerden que tienen descuentos especiales al ingresar también a la JDC, tienen la posibilidad de acercamiento al ICETEX, tienen ese beneficio también. Para algunos programas académicos hay algunas opciones especiales, becas, lo importante es que consulten, llamen y sepan mucho más acerca de estos programas académicos y si ustedes tienen la oportunidad, se hagan a estos beneficios. Sí, señor. Richi, hablando del ICETEX, pues bien, sí, desde hace unos días el ICETEX anunció que se otorgará estas becas para todos los programas académicos de instituciones de educación superior. También informó que se eliminan obstáculos como la necesidad de contar con un cobreudor, el cobro de interés, los procesos de cobranza, los reportes de las centrales de riesgo, los intereses de mora, los estudios de financiación y la capitalización de interés. Entonces, esos son temas muy importantes para la financiación. Además de todo, la Juan de Castellanos tiene planes de financiación, se denominan MiJuan y ahí ustedes pueden encontrar distintos porcentajes de descuento. Ustedes tienen que estar bien informados de todo a través de www.jdc.edu.co y si no, pues también pueden llamar al 745-86-76, 745-86-76 para conocer más información de todos estos planes de financiación que ofrecemos aquí en la Juan de Castellanos. Lo que sucede en la JDC. Hay un evento bien lindo que todos los semestres se desarrolla. Se trata de los grados. Este viernes anterior, lo que sucede en la JDC, son también los grados. Esta etapa final de los estudiantes, de los procesos académicos de los chicos. Sí, señor Richi, es que el pasado 27 de julio se llevó a cabo la ceremonia de grados de los estudiantes de pregrado y posgrado de nuestra institución de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Medicina Veterinaria, Ingeniería Agropecuaria, Trabajo Social, Contaduría Pública, Derecho y las diversas especializaciones que tenemos como Primera Infancia, Sanidad Animal, Información Contable, las NIF, Derecho Procesal y Contencioso Administrativo. Todas estas se llevaron a cabo, sí, los grados el pasado 27 de julio en nuestro campus. El padre rector Luis Enrique Pérez Ojeda nos brinda unas pequeñas palabras a partir de este encuentro tan especial que se desarrolló el viernes anterior. Compartamos con ustedes esta entrevista. ¿Cuál es la jornada especial? ¿Cómo finaliza? ¿Cómo termina después de tantos jóvenes y profesionales graduados? Bueno, lo más importante en estos momentos es saber que se culminó una etapa muy importante en la vida de los estudiantes, pero también muy importante en la vida de la universidad. Es muy gratificante para nosotros como universidad pues entregarle a la sociedad un poco grande de estudiantes, de graduandos, de graduandos, que seguramente van a ayudar a construir la nueva patria, la nueva colonia. Por eso es un día importante, muy importante para la universidad. ¿Mensaje para todos ellos para que sigan trascendiendo y dejando el nombre de la JDS en alto? Sí, la idea es que los estudiantes y los graduandos y los que vienen a la universidad, hacen sus estudios, reciben sus títulos, pues sean también el rostro amable de la universidad y lleven al mundo los valores, los principios y la formación que han recibido en la universidad y sean excelentes profesionales. Sí, señores, las palabras del padre del rector Luis Enrique Pérez Ojeda, rector de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, que entregaba el balance de esa jornada de grados el viernes anterior aquí en la Juan de Castellanos. Sí, señor, la familia de la Juan augura a todos sus graduados los mejores éxitos a nivel laboral y profesional. Continuamos en la emisora Juan de Castellanos, Música, Más Música en el Día del 105.4 FM Estereo.